¿Qué debes saber si vas a venir a Colombia? Hoy vamos a resolver 5 de las principales inquietudes que ustedes tienen cuando van a venir a Colombia. Documentación y requisitos de entrada. Verifica si necesitas visa para ingresar al país y si tu pasaporte está en regla. Además, debes tener en cuenta si los lugares donde vas a ir requieren la vacuna de la fiebre amarilla. Moneda y métodos de pago. La moneda es el peso colombiano. Siempre aceptan tarjeta de crédito en la mayoría de los lugares, pero siempre es importante que lleves algo de efectivo para las compras en la calle o cosas informales. Seguridad. Aunque la mayoría de las áreas turísticas son muy seguras para ustedes, deben tener en cuenta las recomendaciones de los locales y estar atento a sus pertenencias. No se salgan de las áreas turísticas, no de empapaje. Transporte. Investiga muy bien las opciones que tienes para el transporte. Ten en cuenta que Colombia es un país muy grande y debes hacer conexiones aéreas entre la mayoría de las ciudades. Siempre usa los taxis oficiales y las aplicaciones. Clima y la ropa. Colombia es un país con un clima muy variado. Debes tener en cuenta las regiones que vas a visitar, ya que puede variar muchísimo de una a otra. Así que empaca lo necesario y ven a disfrutar este hermoso país. Descubre la auténtica Colombia de una forma segura y a tu ritmo con DMC Travel.